Los cambios que en Televisa han gustado a algunos televidentes también son de poco agrado para otros, sobre todo en los que se hicieron en el programa hoy. Varios internautas han publicado en la cuenta del matutino en Facebook su incomodidad respecto a los cambios, atacando sobre todo a Andrea Legarreta y a Galilea Montijo, pues aseguran que son quienes llevan más tiempo en el programa y ya no aportan nada nuevo, además de que, supuestamente, hacen el feo a los nuevos conductores o hasta a los invitados. El cambio más reciente fue la salida de Fernando del Solar, quien el pasado viernes fue despedido por los conductores y la producción. Hace unos días, en MSN se publicó que Mauricio Mancera le reclamó a la productora Magda Rodríguez porque considera que su participación en el matutino hoy es muy poca, posteriormente, en un programa de radio se dijo que el conductor ya presentó su renuncia. Según el medio antes mencionado, Mauricio habría presentado su renuncia desde hace tres semanas. Además, se resaltó que este conductor tampoco hizo clic con sus compañeros y la única ventaja que tenía era llevarse bien con Natalia Tellez. En Diario Basta, se publicó que la productora Magda está entre la espada y la pared, pues el conductor es superamigo de su hija Andrea Escalona. Hasta ahora, no se han dado más detalles al respecto y el conductor, no ha publicado nada sobre esta situación en sus redes sociales.